Ok, tal vez y solo tal vez se escuche el ruido de la construcción que tengo a 3 metros, pero en verdad no puedo hacer nada al respecto, ok? Así que, oigan, yo sé que he tenido demasiado abandonado el canal y han pasado cosas, siento que no sé qué rumbo darle al canal en este momento. Tengo varias ideas de videos, pero no sé si son cosas que a ustedes les vayan a gustar, así que la única manera de saber es arriesgarme a hacerlos y ver si funcionan o no, ok? Ok, tengo brackets, por si se lo estaban preguntando y por si no me siguen en TikTok e Insta, que si me siguen por allá seguramente ya lo habían visto. Llevo más o menos casi un mes con brackets y aún no me acostumbro a la percepción que tengo de mí misma con brackets. Me siento rara, me veo rara, muchas veces me ha costado y una vez dicho todo esto, si ven que hago algún gesto raro, solo déjenlo pasar, no se fijen en eso, ok? Bien! Oigan, pues en el video de hoy quiero justamente hablar sobre algunos hábitos de cabello que yo he empezado a implementar, unos hace un poco más de tiempo que otros, pero los he empezado a implementar todos en mi rutina de cabello y en verdad siento que han funcionado muy bien, así que claro que yo quiero recomendárselos a ustedes. Y son hábitos demasiado sencillos que creo que también pueden empezar a incluir en su rutina, ok? El primero de ellos que creo que muchos de nosotros ignoramos o evitamos hacer esto, ya sea por pereza, por falta de tiempo, por lo que sea, es lavar nuestro cepillo con frecuencia. Es normal que el cabello se caiga durante el día, se supone que diariamente perdemos de 50 a 150 cabellitos y generalmente esto pasa en el momento de desenredarnos, en el momento de lavarnos el cabello. El cepillo comúnmente es donde más cabello se cae y es natural, la cosa es que muchas veces asociamos el limpiar nuestro cepillo simplemente con quitar todo el pelo que queda aquí acumulado Y ya, el cepillo muchas veces por la parte de adentro se va llenando de células muertas, de caspa, de muchas cosas que se van desprendiendo de nuestro cuero cabelludo o de todo nuestro cabello a la hora de peinarlo. Así que es súper importante que tengamos la frecuencia de lavarlo, no sé, puede ser cada dos semanas. La técnica que yo uso para lavarlo es muy sencilla, primero quitamos todos los pelitos que estén enredados acá Y lo que yo hago es en una tacita con agua caliente pongo un poquito de jabón de manos, puedes usar inclusive tu shampoo y un poquito de alcohol, ok, para desinfectar toda esta parte. Lo dejo sumergido alrededor de unos 15 minutos y luego con un cepillo de dientes que no utilices, que sea solo para eso. Yo compré cualquier cepillo de dientes del supermercado para usar exclusivamente para este tipo de cosas Y ya simplemente como que empiezas a tallar toda la parte de adentro, lo enjuagas, lo dejas secar y eso es todo. Créanme que va a ser la diferencia porque va a dejar de acumular mugre acá y muchas veces aunque tengamos el cabello limpio, al pasarnos todo eso lo vamos dejando nuevamente en el cabello Y se forma un masacote de cosas raras. En verdad no lo queremos en nuestro cabello, ok, así que si no lo haces, este es tu recordatorio para que empieces a hacerlo. El segundo hábito que incluí en mi rutina de un tiempo para acá fue empezar a utilizar algunos tratamientos mensualmente, ok. Hace un tiempo yo empecé a trabajar con Neysand, cabe aclarar que esto no es patrocinado, pero tuve la oportunidad de empezar a probar este tratamiento de acá. Son cuatro pasos y miren, yo lo he amado. En verdad me gusta demasiado, huele delicioso y siento que deja el cabello hidratado de una manera muy bonita. Y les voy a decir por qué. Muchas veces la porosidad de nuestro cabello puede variar y cuando la porosidad es alta, quiere decir que las cutículas están demasiado abiertas y que no retiene tanta hidratación como debería retener nuestro cabello, ok. Justo para eso he empezado a utilizar este tipo de rituales y tratamientos. No necesariamente tiene que ser este, en verdad. Créanme que incluirlos en la rutina y tener un día para consentir tu cabello va a ser un montón la diferencia. Este siguiente hábito ustedes ya lo conocen porque les he hablado de él y llevo usándolo hace un montón de tiempo y es desenredar el cabello en la noche antes de dormir y también antes de meterme a la ducha para lavar mi cabello. Miren, 100% siento que en mi tipo de cabello hace la diferencia. Yo cuando me acuesto y el cabello está enredado de todo el día, del viento, del smog de la ciudad, de una cantidad de factores externos que pueden hacer que nuestro cabello se sienta dañado, pesado, etc. Y me acuesto así al otro día, eso no se ve bien. Y tratar de desenredarlo después de haber pasado 8 horas en constante fricción con la almohada, miren, de verdad, eso se puede evitar. En lo personal, yo he sentido que a mí me ha favorecido demasiado, así que lo que hago en las noches es desenredarlo. A veces me trenzo una trencita floja, ¿ok? No tiene que quedar demasiado apretada ni nada. Una trencita solo para que no se enrede sin que se estire el cabello, sin tensionarlo. Lo ato con una scrunchie y eso es todo, me voy a acostar y al otro día, miren, en verdad hace la diferencia. Y lo mismo pasa cuando nos desenredamos antes de meternos a lavar el cabello. Iniciamos siempre de medios a puntas y luego vamos subiendo poco a poco y al momento de lavar el cabello es muchísimo más fácil, el cabello no se enreda, así que hace que el producto se deslice de mejor manera y tú puedas hacer toda tu rutina en la ducha, inclusive de forma más rápida. Son cosas que en lo personal llevo haciendo un montón de tiempo. Además, hace que cuando tú te desenredas, esos cabellitos que ya por alguna razón están quebrados y solo no han salido, pero que ya no están pegados a tu cuero cabelludo, salgan. Entonces, en la ducha no se te va a caer tanto el cabello ni vas a ver como esa pérdida tan notoria. Yo llevo haciéndolo mucho tiempo y a mí me parece un truco 10 de 10. Ok, junto con el que yo les decía de mi rutina de noche de desenredarlo y luego hacerme una trencita, empecé a implementar aceites, ok. Yo antes no hacía esto, esto ha sido más reciente y el que utilizo ahorita es el aceite de argán. Este también es de Nysand, justo, pero no necesariamente tiene que ser este. Volví y les digo, este a mí me gusta mucho. Algo que sí les recomiendo es que ya sea aceite de argán, aceite de coco, aceite de ricino, de lo que sea, que sea un producto específicamente para cuidado capilar, ok. No se apliquen el aceite de la cocina, por favor. Muchas veces estos aceites son más pesados y como no están diseñados para cuidar el cabello, pueden taponer la cutícula del cabello y hacer que el cabello se vuelva terrible, en verdad, que se vea pesado. No, usen productos de cuidado capilar. Como les digo, el que yo he venido usando hace un par de meses es el aceite de argán. Me ha parecido maravilloso, me gusta el olor, me gusta cómo deja mi cabello, no lo deja graso. Ustedes saben que mi cuero cabellido es graso, así que lo aplico de medios a puntas. El cabello se siente hidratado, se siente bonito. En verdad no sé por qué no hacía esto desde antes. Ok, el siguiente que creo que nos puede dar a veces un poquito como de, no me gusta, pero que créanme que favorece un montón el brillo del cabello y el cuidado de la cutícula del cabello es lavarlo con agua tibia y si puedes hacerlo con agua fría, mucho mejor. Lo que yo hago muchas veces, no me gusta bañarme con agua fría, entonces yo trato de no humedecer mi cabello si estoy bañándome con agua caliente y luego lo que hago es justo como en el momento en el que voy a lavar mi cabello o a enjuagarlo, abrir el agua fría y simplemente como que solo dejo que mi cabello se moje muy bien y en verdad siento que esto incluso reduce el frizz, oigan, así que si quieren implementarlo, a mí me parece que es mucho mejor para mantener tu cabello más saludable. Miren, antes y yo pequé en esto y era que dormí muchas veces con el cabello húmedo, yo tengo mucho pelo, en verdad, y cuando digo esto no es como, ay miren, soy súper modelo de cabello, no, en verdad tengo mucho cabello y para mí es muy complicado que mi cabello se seque rápido y muchas veces decidí lavarlo en la noche como para el otro día ya tenerlo seco y limpio, pero esto nunca pasaba, yo me acostaba con el cabello húmedo, el cabello en la mañana seguía húmedo, ok, y esto puede producir en el cuero cabelludo muchos problemas, no solo caspa, sino el hecho de que se formen hongos a raíz de la humedad, entonces evítense todo eso, creo que a mí nunca me llegó a pasar nada así, pero no lo volví a hacer desde que me di cuenta que podía ser riesgoso. Si ustedes quieren lavarse el cabello para que al otro día esté limpio, háganlo en horas de la tarde, que sepan que pueden dejar su cabello un buen rato antes de irse a dormir y si ven que aún así no se ha secado su cabello al momento de dormir, recurran al secador, ok, utilícenlo de 10 a 15 centímetros, no pegado a su cabeza, sino lejitos y terminen de sacar la humedad lo más que puedan antes de irse a dormir. Yo en lo personal no haría esto como mi rutina, sino de vez en cuando, cuando necesito, por alguna razón me lavé el cabello de noche, pero si es posible eviten lavarlo de noche y deje que durante el día pueda secarse con normalidad. Y justo hablando de frizz, oigan, me compré este cepillo porque estuve investigando bastante y vi a un dermatólogo que hablaba de esto, él decía que muchas veces al momento de cepillarnos estamos generando frizz cada vez que pasamos nuestro cepillo por nuestro cabello, por la fricción que estamos teniendo y el contacto que estamos haciendo, ok, entonces él aconsejaba este tipo de cepillos que, número uno, tienen estos espacios en la parte de atrás que ayudan a que el calor no se concentre, el calor de tu cabeza y de estar como, ¿saben?, haciendo esto todo el tiempo, entonces ventila, hay menor fricción, entonces menor probabilidad de que se genere frizz. Y otra cosa que él recomendaba era que las cerdas fueran separadas y que además fueran de un material sintético. Decidí comprar este y, oigan, en verdad siento un montón la diferencia de los que yo utilizaba antes que igual creo que eran buenos, pero este me ha gustado mucho. Y el último hábito que he estado implementando que en verdad noto y lo noto sobre todo en la parte de mi cuero cabelludo es no utilizar la toalla y dejarla por tres horas en la cabeza, ¿saben?, independientemente de que sea la típica toalla, que no debería ser sino una toalla de microfibra o así, yo trato de no dejar la toalla mucho tiempo, alrededor de unos 15 minutos como mucho en mi cabello para que absorba la humedad y luego la quito, desenredo y dejo que el cabello se seque lo máximo posible. La cosa es que cuando dejas tu toalla por mucho tiempo en la cabeza, por lo general el peso del cabello la va tirando hacia atrás y eso lo único que hace es que a la larga y con los años el cabello de la parte de adelante se empiece a caer con más facilidad, ¿ok? Entonces podemos empezar de sufrir de pérdida de cabello en esta parte. Lo que deberíamos hacer una vez salidas de la ducha número uno es con nuestras manos quitar el exceso de agua. Luego sí puedes tomar tu toalla para a toquecitos quitar justo ese exceso de humedad y puedes envolverla, pero fíjate que no quede demasiado apretada, solo dejarla ahí por unos 10 minutos es más que suficiente, ¿ok? Y básicamente eso es todo por el video de hoy. Oigan, espero que les sirvan, que les gustan mucho este tipo de truquillos, de tips. Son cosas que yo, como les digo, he venido usando mucho y a mí en lo personal me sirven. Ustedes muchas veces me preguntan que cómo hago para mantener mi cabello sano, saludable, que se vea de cierta forma y básicamente estas son varias de las cosas que suelo utilizar, que suelo hacer. Quiero hacerles una rutina actualizada de los productos que estoy utilizando ahorita que en lo personal me gustan muchísimo y que además cada cierto tiempo es bueno que modifiquemos nuestra rutina y no usar siempre los mismos productos. Así que díganme en la parte de los comentarios si les gustaría ver eso, ¿ok? Y ya les voy a estar dejando por aquí otro video que seguramente les va a interesar mucho así que pueden hacer clic justo aquí. Y si no están suscritas o suscritos, los invito a hacerlo haciendo clic por acá, ¿ok? Las amo, les amo, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video, ¿ok? Adiós.